La montaña preciosa Los demás son los demás Y nosotros somos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa aquí con la mente? Si utilizamos la mente concreta ¿A dónde vamos? Al pozo En lugar de admirarnos de la belleza La empezamos a analizar Entonces, como una puesta de sol Uy, qué bonito No, precisamente según la acumulación de gases De metales que hay O de porcentajes de una edad Aparecen unos todos y aparecen otros Y eso es lo bonito Claro que tenemos una mente racional Pero si nos quedamos con la mente racional La mente concreta, analítica No captaremos la belleza subyacente que hay detrás Que es una expresión precisamente Del creador y de nosotros también Si llegamos al punto de Profundizar a esos niveles De concretos Nos perdemos la oportunidad de subir hacia arriba Aquí está Es que precisamente El auto de fe De lanzarte al vacío Es completamente necesario Para alcanzar la mente abstracta Si no alcanzamos la mente abstracta El corazón no se despierta Digo mente abstracta Arquetífica Esta es una abstracta Que no sabemos lo que es Cuando se habla del plano búdico De hecho no se sabe exactamente Que es Porque no hay No hay formas ¿De qué? Plano búdico 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 Sería la contraparte Del cardíaco La parte de arriba Entonces ¿Qué sucede? Que ese punto Ese átomo Búdico 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 Puede estar muy lejano Todavía Para nosotros Pero nos encaminamos a él Claro ¿En qué consiste la prueba iniciática? En el salto al vacío Habéis visto todos En la última cruzada ¿No? Indiana Jones Ahí A ver Le dicen salta No Y cuando pone el pie Resulta que ahí ni nada Es una simple ilusión Él puede caminar Pero se le hace Más que nada Para que el que te está Está analizando Vea por dentro Cómo estás Cómo están tus chakras Cómo están los colores De tu aura Por si tienes miedo No lo tienes Si tienes miedo La prueba no la pasas Pero si no tienes miedo Tú pasas perfectamente ¿Por qué? Porque hay una confianza Interna En que eso va a ser Mira Hay unas cuantas En todos los libros sagrados Hablan de la confianza En el Dios de tu Los judíos Que también lo utilizan Los católicos Los cristianos El salmo 23 El libro de los salmos Dice El Señor es mi pastor Y nada me falta ¿Verdad? Me conduce por proveeros Etcétera Etcétera Así Dios te da todo Y es verdad ¿Cómo te lo da Dios todo? En la naturaleza Dios trascendente Hay de todo Para que te alimentes Para que vivas Respires Tienes que trabajar Tienes que contribuir Para que la naturaleza Te siga aportando todo eso Pero a pesar De que la naturaleza Dios nos lo da todo ¿Qué tenemos nosotros humanos? Pues que reanhelamos de Dios ¿Por qué? Porque no nos queremos esforzar En simplificar nuestra conciencia Y comprenderlo Porque a Dios Se le puede comprender Con una mente muy concreta Pero con una capacidad De investigación tremenda Que al final llegará A lo extracto Y con el trabajo diario De adaptación a la realidad Es decir Manteniendo siempre El equilibrio La armonía ¿Y con la confianza? Con la confianza interna Pero a Dios No se le va a alcanzar Repitiendo sermones Ni salmos Ni suras Ni mantras Ni nada de esto Si eso no va acompañado De una actividad física Donde se pueda manifestar Todo eso No se le va a alcanzar No se le va a alcanzar No se le va a alcanzar Cristaliza Porque se dice Que muchos La gran parte De los seguidores De las religiones mundiales Están cristalizados Como conscientes Porque solamente Repiten 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 Pero no cambian No cambian Nada alrededor Uno cuando repite Una cosa Muchas veces Se la acaba creyendo Este señor Que hablábamos antes Al principio Antes de la clase Cuando repetía Una mentira Muchas veces Se convertía en Madrefe En La verdad El famoso ministro Alemán De propaganda Que has mencionado Antes Ojo porque Esto nos pasa A todos Cuando decimos Que Dios es amor Si somos Somos de Dios Manifestemos amor Y si no No lo digamos Primero Segundo Quinto Cuarto Tercero Séptimo He puesto Los colores Más o menos Pero tampoco Lo creáis ¿Qué manifestaría Entonces Todos los rayos Todas las energías ¿Sí? De nuevo Debe recordarse Que la doctrina secreta De Madame Lavatsky Expresa con exactitud Esta idea Con las siguientes palabras La idea De que El ser humano A través de la personalidad De la forma Manifiesta la dignidad Consideramos la vida Como la única forma De existencia Manifestándose En lo que llamamos Materia O que separándolas Incorrectamente Denominamos Espíritu Alma Y materia En el hombre A la señora Lavatsky Le tenemos que agradecer Aparte del monumentador A la doctrina secreta Le tenemos que agradecer Que fue la primera Que dijo Bueno Los pavanistas Se la habían dicho Y en la antigüedad Se la habían identificado Aquel axioma tan maravilloso De la doctrina secreta El espíritu Es la materia En su grado Más refinado Y la materia Es el espíritu En su grado Más Bien Bien En el proyecto De la doctrina secreta No hay vida Fuera del uno Todo está contenido En el uno ¿Verdad? ¿Sí? Entonces esto A que nos digo Venga Que la guerra El nazismo El comunismo El francismo La magia negra Todo eso Forma parte de qué? El perú El perú El perú ¿Cómo somos los humanos? Somos duales ¿Verdad? El ángel de la guarda Y el otro El otro Que nos está atentando Continuamente Doctor Sheffield Mr. Hyde Somos duales ¿Verdad? Pues nuestro Dios ¿Qué es en el fondo? Pues dual Está encarnado ¿No? ¿Nos tenemos que avergonzar De eso? No Hemos que manifestar ¿Qué? Lo más elevado Entonces Bueno, bueno De ahora El logos No pasa nada No pasa nada Pero es el uno Que lo absorbe todo No hay vida Fuera del uno Bueno, acabará De que el uno Se aparta para crear Bueno, pero está Dentro de todo El manifestador Dios se puede ver Inmanentemente Dentro de la forma Dentro de nosotros O trasfermente Manifestándose en la forma Cuando uno está En los lineros Y de las montañas ¿Qué grande eres? Brahma, Dios ¿Qué grande eres? Porque se manifiesta A través del todo físico Pero Si miramos A nuestro corazón Podemos hacer Ese que es lo mismo ¿Qué grande eres? Porque Me permites Comunicarme Con lo más elevado Todo eso Forma parlo De su concepción Todo Pero Hay que experimentar Lo en que igual Es el camino A mi modo de ver Más seguro Para entenderlo Vida Cualidad Y agariencia Os he puesto La imagen esta De una diósofa Una mariposa En la mano De Munchen Me la envió Las fotos Hace unos meses Porque En el fondo Os voy a decir El por qué ¿Sabéis lo que le pasa A una mariposa Cuando se coge? Se deshace Se deshace El polvo De las alas Lo difícil Que es Manifestar El alma En el plano físico Una mariposa No es como Un pajarito Según como La grasa De los dedos Le puede afectar muchísimo Y si le tocamos Las alas No vuelve a hablar Seguro Por lo tanto Fijaos Que difícil es Mantener ese sublime Equilibrio Que en el fondo Es una grandísima belleza Vida Espíritu Cualidad alma Apariencia Forma Personalidad Continúo Materia Es el vehículo Para la manifestación Del alma En este plano De existencia Y el alma Es el vehículo En un plano Más elevado Para la manifestación Del espíritu Los tres Son una ruida Sintetizada Por la vida Que los compenetra Madame Blavatsky A que va a misa A que sí Bueno Perfecto Pues entonces No nos lamentemos más Nunca, nunca De nuestra propia existencia ¿Y qué tiene que ver Con lo que se dice aquí? ¿Qué tiene que ver con ti? Esto que acabo de decir Que no nos lamentemos Nunca más De nuestra propia existencia Pues que ese es El propósito De nuestra vida ¿Por qué? El propósito De nuestra vida Es precisamente Bregar en el mundo De la materia ¿Para qué? Para hacer que esto Pueda mover las alas Alete Se mueva Y si se mueve el alma El alma se manifiesta ¿Lo vemos? ¿O no lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Loria? ¿Lo vemos? ¿Isa? ¿Lo vemos? Es la materia El espíritu Y el alma Es todo uno Es todo uno Es la misma unidad ¿Sabes que varía? El punto de vista Del observador Nada más ¿Y la relación? Es que es cualidad Del alma La relación Es una cualidad Una característica Es lo mismo Cantar de cualidad De vibración De nota Son Viene a hablar De lo mismo De esa chispa Que se está moviendo Tenemos una mente Concreta que hay que utilizarla Por eso hay tantísima Terminología Para referirse a lo mismo Y aquí La famosa diapositiva De los 42 nombres del alma O 41 nombres del alma Pero es para decirnos Lo grande que tenemos la mente Que la debemos usar Y al mismo tiempo Darle carnetazo ¿Quién es el observador? El observador Es el punto El observador Para nosotros Es la propia alma Pero cuando lleguemos A manifestarnos Como almas El observador Será ¿Qué? La materia espiritual Cuando subamos ahí La propia monada Y A medida que vamos subiendo Nuestro referente Inmediato 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 La larga Es la propia alma La propia monada Pensar que el único Que puede manifestar Ese potencial En este planeta Es nada menos Que Buda Bueno Anadhumara está por encima Pero el único Que ha llegado A una iluminación La octava La iluminación Que es prácticamente La monada pura Es el Buda Es un cargo Pero el espíritu Es espectador del alma ¿No? Sí Y es el alma También observadora Del espíritu Porque donde tienes La conciencia focalizada En la mente concreta ¿Verdad? Claro La mente abstracta La mente abstracta La mente concreta Claro Mientras funcionemos como personalidades Es la mente concreta La que nos controla La que nos domina Por lo tanto Nuestro observador El que nos está abriendo Es la mente abstracta Es decir El vehículo causal Que está dentro La mente abstracta Cuando la conciencia De transferir De allí Será Lo parte superior De la fíada Pero mientras Estemos aquí Y con las trivialidades Y con las trivialidades Y tribulaciones De la vida diaria De la forma Será El alma ¿Sí? ¿Sí? No lo dijo en el aire No quiero saltar Cácerla aquí Mucho menos No sé De qué es lo que digo Los vehículos del alma Seguimos El alma se desarrolla Mediante el empleo De la materia Y llega a su culminación En el alma del hombre Toma El empleo de la materia Y llega a su culminación En el alma del hombre ¿Veis? Aquí Las alas ya están desplegadas Es muy raro Que una mariposa Se deje coger A veces se pone encima A veces se pone en la Yo no sé Si los conocéis Son teósofos Son teósofos Si me lo digo Son teósofos Igual os habéis visto Una vez por alguna No viven ahí Pero no viven mucho Pero son dentro de otra rama Y la verdad Que es una preciosidad Por lo tanto Los dedos El empleo de la materia ¿No? Son el cuerpo físico ¿Verdad? ¿Veis cómo el alma Se puede manifestar aquí? No hay que dejarla Para los domingos Para las visitas Para la misa Para aquí A los cícero religioso El alma Se desarrolla Mediante el empleo De la materia La conciencia Se manifiesta A través de la personalidad Y en lo que respecta Al ser humano ¿Qué dijimos Del animamundi? Que era la cualidad Intimística De la materia ¿Verdad? Por lo tanto Si no hay materia No hay forma El alma no evoluciona ¿Por qué creéis Que la internación Es tan importante? Porque aquí Eliminamos karma Y generamos karma En los planos intermedios No Porque tanto El vehículo emocional Como el mental concreto Son materia Ojo ahí A través de las emociones A través de los pensamientos Concretos Vamos manifestándose Capacidad de respuesta Que en el fondo Es emular A la que arquetípicamente Está arriba Pero hemos de pasar Por esa etapa Porque así Transmutamos Esta materia inferior ¿Se atrece a cualquier alma Desde que la culminación Trae el hombre? El ser humano Gracias a que Transmanifiesta Tiene la materia Del vínculo técnico Del emocional Y del mental concreto Puede desarrollar La conciencia Cuando desarrolla Esa conciencia El alma A través de estos vehículos Se puede decir A la larga Que será un alma Encarnada Porque acabará Transmutando Toda la personalidad Y manifestando La cualidad Que tiene el alma Entonces ya no habrá Ese negocio Entre el alma arriba Y el alma abajo Sino que será Solamente una Todavía no estamos En ese proceso Llegará Primeramente Que integrar La personalidad Lo que no puede ser Que el vínculo técnico Quiera por aquí El emocional Dice que no le gusta Y el mental Que no tiene nada De pensar Más y luego Hemos leído ¿Qué característica Señala Que un alma No se manifiesta Permanente En el ser humano La irresponsabilidad La irresponsabilidad La falta de palabra La clásica persona Que te dice Que te va a llamar No se acuerda De llamarte Y es muy fácil Decir que no nos acordamos Indica Que el alma Cuando se manifiesta A través del vínculo emocional Y del técnico Y del mental concreto Ese programa Ese programa tenemos todos Pocas La responsabilidad Y responsabilidad Salud ¿A qué viene La libertad A todos Mira Una de las características Centradas Escucha Una de las características Que indican Que un alma Se manifiesta A través de la personalidad Es el sentido De responsabilidad Que a nivel mundial Se conoce Como No robar No mentir No levantar falso testimonio No hacer aquello Que no quieres Que te haga nadie No hablas más de nadie Eso Una inteligencia mínima Lo entiende ¿Verdad? Eso está contemplado En la creación universal De los derechos humanos ¿Sí o no? Sí Y porque tanta gente Que miente Que no tiene palabra Que estafa Que engaña Etcétera Que si lo miramos Cuantitativamente Con los otros Son menos Lo que pasa Que eso hace mucho ruido Y los que dicen Que son buenos Se callan Y los que se callan Están alimentando A los malos El que se calla Está alimentando A los malos El que calla O no Bueno No tiene nada que decir Es lo mismo que tocar Continúo Todas las dualidades Son absorbidas En la naturaleza De este uno Y las distinciones Diferencias Pierden sus significados Todo está contenido En el uno No hay vida Fuera del uno Se lo he puesto yo Quería De la bacha De que nos está diciendo Que crees que nos está diciendo Porque todo está contendido En el uno Y no hay diferencias Por el uno Que si viéramos La conciencia del alma No nos preocuparíamos Para nada De la personalidad Ni de como Mienza este Ni a lo que me ha dicho No Miremonos como almas Si realmente queremos Vivir el corazón Miremos en el corazón No en las tripas ¿Por qué miramos ¿Por qué miramos A las tripas De la gente Al universo solar? Mira como reacciona Mira lo que hace Mira como se diseña Lo que piensa Y lo que come ¿Por qué nos preocupamos Por eso? Pues porque no tenemos amor No vivimos en el uno En el alma De verdadero o falso Venga Pues a ponerlo en práctica A ponerlo en práctica Caramba No cuesta tanto No cuesta tanto O si no cuesta A ver ¿Cuesta o no cuesta? Sí cuesta Yo creo que no cuesta ¿Eh? Es que no Mira Cuando le digo Esto se lo dice Un estudiante tibetano Cuando le digo Que desarrolle La conciencia De la presencia Del alma Significa que ahora Es ante todo Parcialmente consciente Del alma Y puede empezar A responder Nebulosa y débilmente A ese gran todo Que subyace En el mundo subjetivo Del ser Ya que este mundo Subyace En el mundo físico Tangible De la vida de la tierra ¿Os habéis perdido? Sí, sí Pues no señor No hay que perderse La última fase La última fase Me he perdido ¿Bien? La última fase Me he perdido A ver A ese gran todo Que subyace En el mundo subjetivo Del ser Es decir En la parte interna Todo lo que está detrás De toda la manifestación Hay un gran todo Una gran conciencia Llámale Lobos Llámale Amor Llámale Motelín Gancana Es lo mismo Ya que este mundo Este mundo Subyace Este mundo subjetivo Subyace En el mundo físico Tangible De la vida diaria Es decir Que no nos apese Lombremos No nos tengamos Aflicción Porque detrás de todo Lo manifestado Que está La confianza En el todo En el ángel solar Y el todo Para nosotros Es el alma Lo más elevado ¿Qué he hablado antes? ¿Por qué todas las religiones Hablan de una creencia En un Dios benevolente Para sus seguidores? Es esto Es esto A diferentes niveles De explicación Si tuviéramos Cambiéramos A ese Dios Que nos ha transmitido La civilización Por la confianza interna Que es lo que los psicólogos Que quieren decir hoy en día No habrá nada Que te apese a hombre Y nada que te tire por tierra Porque tú mismo Te puedes levantar ¿Por qué creéis Que las religiones Han suplido el papel Del psicólogo Durante millones de años? Porque no teníamos la capacidad De pensar, de razonar Ahora la tenemos Y lo que te va a decir Un psicólogo O un asesor filosófico O un profesor de meditación Va a ser esto Confía en ti mismo No se dice eso a la gente ahora Confía en ti mismo Porque hemos cambiado La confianza de nosotros mismos De una creencia Porque no queríamos trabajar Y confiar en uno mismo Confiar en uno mismo Significa trabajar Adaptarse a la circunstancia ¿Verdadero? Sí, no, no, sí Bueno ¿Cómo lo ves? No más que la clase Se acercaron Es que En el sentido positivo Del término No, ya hablábamos De compasión En el sentido No, si decimos Aceptar En el sentido tradicional Del término No volvamos a pensar en ello A ver Hay gente que Bueno, se le muere un familiar Muchas cosas que pasan Que el karma nos obsequia De vez en cuando Y aparentemente Dicen que Lo han superado bien Pero es una cosa normal Pero tú le notas Por la cara Que Pues que no Que eso no funciona así Claro ¿Qué quiere decir? Que por dentro Hay algo que está funcionando Cuando se acepta una cosa Ya no seguro Que la salen hechas Esto es como Por ejemplo Me han despedido Me pongo a llorar O me pongo Ponte a buscar trabajo ¿Por qué? Pero aquí nos han enseñado A lamentarnos A quejarnos Me hacieron Confía en ti Hoy te dirá Un psicólogo Eso Lo chico Espabílate Te han cerrado una puerta Llaman a la otra Aquella también Llaman a una tercera Llaman a una cuarta Y al final Te la van a pegar Pero a base de qué De tu propio esfuerzo Saturno nos pone un anillo ¿No? Se dice Son seis anillos De Saturno ¿No? Los que tiene Seis ¿No? El sexto rayo Las creencias ¿No? Seis Seis Son más Son más Yo no los he contado Porque han ido allí Todavía ¿Y qué tiene que ver Saber? ¿Se escorra la vida? No Se acuerda Se caerá del karma Es del karma Entonces las creencias Si son seis anillos Las creencias Tienen el problema De que nos encadenan A una supuesta Realidad de conciencia Que en el fondo No tenemos Mientras que el trabajo Diario nuestro De transmutar La personalidad Sí que nos encadena Verdaderamente Al alma Porque estamos trabajando Estamos picando piedra Para que salga Toda la luz del alma Estamos rompiendo el muro Para que el alma Podamos ver al alma María ¿Por qué creéis Que nos enzorramos En una casa Y le ponemos tantas puertas Y ventanas Con rejas? Con miedo ¿Por qué no queremos Ver la luz del alma? ¿Lo vemos? La analogía esta Todo es simbolismo Sí Simbolismo ¿Y qué anillo ¿Qué anillo pone Saturno? ¿Qué anillo pone Saturno? Saturno yo creo Que tiene seis anillos Que bueno Que no sé la casa Los que habrá descubierto Tanto da Pero en el fondo Los anillos Cada vez que nos emparejamos Con algo Como formamos parte de un grupo Llevamos un anillo O estro Hay una vinculación kármica ¿Cómo? Una vinculación kármica Cuando un ser forma parte de un grupo Si tuviéramos visiones Por ejemplo Si formamos parte de un grupo esotérico Aposentado durante tiempo Esotérico Veríamos a nivel causal Veríamos un anillo En algún dedo de las manos Eso indica Que estamos interrelacionados En una causa Un ser humano Se pone Un hombre con una mujer Se pone un anillo Las sociedades secretas Se ponían un anillo ¿Verdad? Sí Los obispos le entregaban Después de un anillo Es la vinculación kármica O vinculación saturnina ¿Cómo? Vinculación saturnina Dronos El planeta del karma Saturno TAC del karma ¿Puedes saber? Es un por ser Yo Claro Pues mira 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 Aquí estoy Y luego Apostrofo Al final La meditación Despierta El sentido esotérico Pero hay que lanzarse A la búsqueda De la superación Para ver la meditación Como esa capacidad De despertar El sentido esotérico Pero que el sentido esotérico Con que apliquemos Un poco la voluntad Sale eso No nos lamentemos No nos quejemos Cambiemos Adaptémonos A las circunstancias Por muchas Terturbaciones Que tengamos En la vida No nos olvidemos Que el sol está ahí Lo que sucede Que en lugar de mirar Al sol ¿A dónde miramos? A la luna Le damos la espalda ¿Por qué le damos la espalda Al sol? Porque nos ciega Nos ciega Porque nos dice Lo que somos Y nos quema Y nos quema El conocimiento De que todo el planeta Está fuera De la habitación Donde usted reflexiona Sobre mis palabras Dijo el tibetano Un discípulo Separado solo Por la ventana Y la extensión De su percepción consciente Constituye el símbolo De lo antedicho ¿Qué os dice? ¿Qué os sugiere eso? Venga El conocimiento De que todo el planeta Está fuera de la habitación Donde usted reflexiona Sobre mis palabras Separado solo Por la ventana Y la extensión De su percepción consciente Constituye el símbolo De lo antedicho ¿Qué le ha dicho el antes? De los vehículos Que dentro de todo Lo que se manifiesta Subyace que El propósito del ser Nuestra personalidad Que hay El propósito Que como almas Hemos traído A la encarnación Pues lo que le está diciendo Directamente En lugar de mirarlo Por la ventana ¿Por qué no saltas Al terreno de fuego? Y esa es la idea de Dios Que tiene la mayoría Hasta fuera A ver Esto es como los toreros Los toros de la barrera Se ven muy bien ¿Verdad? Salta al albero A la arena Y a ver Cómo te enfrentas Con el día a día Pues mira Aprovechemos el símil ese Y nos metemos En el mundo De la acumulación diaria De las complejidades De la vida diaria Y a ver Qué clase de torero somos Porque el toro Lo vemos negro Es la percepción Que tenemos nosotros De la realidad No olvidemos Que tauro Que se representa Con ese toro Tan negro Que da miedo En el fondo ¿Qué tiene tauro? A ver, venga Una voluntad de acero Y al final ¿Qué tiene tauro? Tauro La iluminación ¿Verdad? Al de Varane La estrella roja Al de Varane El ojo de tauro Y por qué En lugar de mirar Al toro No miramos La iluminación Que tiene el toro Porque miramos Desde la ventana Uy, madre mía La ventana Esto es como El que quiera aprender A nadar Y no se mete en el auro A ver Cómo lo vamos a hacer Venga Si o no lo vemos O no lo vemos Continúo Esto La iluminación Nos va a sacar De esa confusión El universo externo Del planeta El sistema solar Y los cielos estrellados Los ve A través del panel Del vidrio Cuando se haya limpio Y no está empañado Pero actúa Como barrera Para la visión Cuando está sucio Esto se lo dijo A un discípulo Los ve a través De un cristal ¿Qué le está diciendo A este discípulo? Sí, pero ¿Qué le está diciendo? Sala a la calle Móvete Es que es muy fácil Tener una torre de marfil En plan acuario Como un alginiste Y ando Veche Bajas a la calle Y muévete con la gente Hoy el problema es Que el discípulo Se aprende en la calle Y la iniciación Te la da en la calle Y ata que en la calle No hay problema Madre mía Vida subjetiva Vida objetiva ¿Dónde está la realidad De conciencia? Aquí Vida subjetiva O vida objetiva La subjetiva es La interna La objetiva es La manifestada ¿Cuál de las dos Son los más importantes Para nosotros? No las podemos separar ¿Qué ha dicho él antes? ¿Qué ha dicho el tibetano antes? ¿El referente qué es? Eso que está dentro Para la persona es El alma Pero dentro de la forma Que hay Está en todo ¿Verdad? Pues si está en todo Hemos de ser ¿Qué? Vida Enaculares Valentes Hemos de tener Esta capacidad De percibir Y esto lo da En la realidad de conciencia nuestra Es que el sentido esotérico Se despierta Cuando entendemos Que la vida objetiva Es un reflejo De la vida subjetiva Y que esta Repercute en este Que esta lo hace esta Y la atención plena Es que es esto Es esto Y es en la realidad De nuestra conciencia Si nos afirmamos Por la vida subjetiva Con toda seguridad En la vida externa Un fracaso ¿Por qué crees que Tantos místicos Y tantos esoteristas Que a nivel de personalidad Son un auténtico desastre? ¿Por qué? Porque tanto hablar De la vida interna Bueno y es Antagana Con la vida externa Cuando lo construyo Depende si de allí Tener un vehículo externo Muy elevado Si luego no lo transmito Hacia abajo Ni el emocional Ni el mental concreto Y tampoco el físico Queréis que eso sirve para algo Para cristalizarnos más A ver La gente puede tener Todas las creencias religiosas Que le trazan Faltaría más De no sé quién Para decir lo contrario Pero creéis que Estar continuamente Invocando un libro sagrado Continuamente Encerrado entre cuatro paredes Buscando la supuesta Por elfa Es el camino más adecuado Para manifestar Ese tipo de rey de concreto Que encierra el libro sagrado Porque lo encierra Yo creo que te cierras La mente ¿Qué? Que encierras la mente ¿A qué libro? La mente superior En todo caso Sí Porque trabajas La mente completa No permites Verlo con amplitud Claro pero El tema Que te daré Y eso es la siguiente La respuesta Es que tú no tienes entendido Yo hablo con Dios No con la mente Es que eso Está en tu espalda Es que eso Y eso no lo perciben Solamente lo perciben Y en su grupo Ahí está el problema Los que se van A monteados Allá arriba A arreglar a Dios Esos creen Que están Con la razón absoluta Los que se van A montar al Tíbet Para que ellas Pagodas Que hay de ellas Damaselías Por toda la India También tiene la razón Los que se fueran A montar a cualquier parte De la tierra En lo más alto De la montaña Buscando a Dios Con el nombre que fuera También dicen Que tienen razón Y nosotros Los que no tienen posible Vivir aquí y ahora Siddhartha Siddhartha Y la capacidad ¿Por qué los maestros Y si quiere que el maestro Tiene que hacer un silencio Extremo Para que el maestro Lo diga? Y eso nunca aparece En el Estadio Bueno Hablemos de esta manera Aparece una frecuencia En el radar Que solamente aparece Cuando hay un silencio De la Sí Bueno Vamos a cortar pronto Conciencia personal Criterio personal Conciencia interpersonal Criterio basado En la experiencia Intuición ¿Con cuantos quedamos? Conciencia personal Conciencia interpersonal Criterio personal Criterio basado En la experiencia E intuición Son cinco El número de la mente Con la intuición Vale Bien Abarca todo Abarca todo la intuición Pero ¿Nos la van a dar Así como si la intuición? No Hemos pasado De un criterio Estructamente personal Muy subjetivo Me diría yo A un personal Fruto de una conciencia Muy particular Muy propia Muy personal Nada iluminada Hemos pasado De una conciencia impersonal Hemos pasado De esa etapa En que el alma Ya nos está coloreando Y ese criterio nuestro Fruto de esa conciencia impersonal Se ha basado en nuestra experiencia No deberíamos de hablar De aquello que no conocemos Solamente Aquello Que nuestra experiencia Pueda testificar Y testimoniar Que es así Hasta el grado Donde nuestra conciencia alcance Nada más Y eso al final En que se traducía En la intuición Que necesitamos Para tirar adelante Mientras repitamos Como papagallos Los puntos de vista De los demás Por muy elevado que sean Porque lo son seguramente Pero olvidemos una cosa No olvidemos una cosa No son nuestros puntos de vista Por mucho que repitamos Hombre Conócete a ti mismo O la frase Que huida el Buda Conócete O no hagas a los demás Lo que no tienes que dar a ti O ama a tu prójimo Como a ti mismo Me la cereno Y tantas otras frases Que hay lapidarias Por ahí Mientras no las pongamos En práctica ¿Qué creéis que son? Lápidas Lápidas Frases lapidarias Una rosa Que en lugar de desarrollarnos Las alas del alma ¿Qué hace? Las tercera Las que fallan Sí, pero la intuición ¿Cómo sabemos Que su intuición Pueden hacer que la mente? La experiencia De haber pasado por ese tipo Cuando empezamos a basarnos En nuestra propia experiencia Fruto de una impersonalidad Es decir La impersonalidad es una duda Yo he conseguido esto He podido hacer Un diseño de esta habitación Determinado Pero no me voy a poner Ninguna medalla ¿Por qué? Porque esto ha sido hoy Pero a lo mejor dentro de un año Lo valía de cierta otra manera Mientras que si soy estrictamente personal Voy a la naturalidad En esta internación Y tengo la distinta De realizar Todo eso Junto al trabajo Que es la experiencia personal Nos da la capacidad Si estamos actuando De manera correcta Tenemos estrictos de investigación En un estricto libre De que la intuición Venga en nuestra ayuda Si no no entra Me entra una cosa Del plexo solar Ahora Cuando llegue la intuición Lo vemos Pero hay que comprobar Hay que saber Que pasó Días antes Y de lo que pasará Días después Porque si no la intuición No funciona He conocido mucha gente Que me han dicho Valles veces Es que en vidas pasadas Te pasó esto Te pasó lo otro Te pasó lo otro Me parece muy bien Pero No me da de comer No me da de comer Es que expreso eso Esto de ser difícil Claro que es muy difícil De conseguir Pero es a base de experiencia La clave nuestra Es el trabajo directo Trabajo con ánimo De no encontrar resultados Es decir Todos trabajamos con un propósito Pero cuando trabajamos Para construir la parte más interna Lo hemos de hacer Sin tener de vista El resultado Y el resultado Es el trabajo diario Pero aún así Haciendo de una manera Desinteresada Sí Claro Entonces Cuando uno Al final del día Hace el resumen Por decirlo De alguna manera Sí Entonces Tiene Como tú dices Que es en vivo Tiene que separar El tribo De la paz Hay que hacerlo Claro Entonces El otro Claro Pensar El criterio personal De cribar La experiencia del día Si uno hace Recapitulación diaria Tiene que separar Una cosa de la otra Y tiene que preguntarse En qué momento del día Ha manifestado el alma Lo más Lo más impersonal posible Y en qué momento del día Ha sido lo otro Lo personal Porque el juego está Entre la cuestión personal Si yo Cuando analizo La actuación del día Veo Que hay más cosas Que han servido Para satisfacer Mi curiosidad Mi ego Mi orgullo Sí Evidentemente El alma no me está Ahora Si he hecho cosas En las que mi personalidad No se ve revertida Positivamente Pero mi conciencia Sí Estoy trabajando Para el alma Por decir Una beneficencia Algo misma Bueno Vale Es una forma De verlo así Claro Sí Pero olvidemos Que la intuición Viene cuando se está trabajando Picasso Decía muchas veces Se la atribuye a él También al Serrat Y a otros cuantos Que la intuición Que de usted La inspiración Sí Pero prefiero Que me quede trabajando O pintando O componiendo Porque a ver Pero siempre que viene Cuando se trabaja Claro Porque a ver Si quien nos sigue Estáis paseando Si vino la melodía Que tengo que ir corriendo A coger una nota Un piano Pues que venga trabajando Y a base de acordear teclas Y a base de escribir Folios Y folios Y folios Pues resulta que un día Me sale una novela Maravillosa O algún poema Maravilloso ¿Verdad? Si a eso no se dice Porque somos géneros Nosotros no También somos géneros También ¿Sabéis por qué? Porque la experiencia propia Es el trabajo Y la conciencia Cuando es impersonal Nos produce Como esto que hemos dicho Desde el libro Nace la conciencia Nace el mismo Dios En el Dios nace Del trabajo De la conciencia Superior Del alma Dentro de la personalidad Y este nacimiento Este alumbramiento En este caso En concreto Es la intuición No sé si Puede parecer Revesado Pero es el mismo procedimiento Si hay trabajo Y hay impersonalidad Hay un alumbramiento Llama la inspiración Llama la intuición Captación intuitiva Captación de la verdad Precipitación Como quiera Pero tiene que haber Un trabajo Y una conciencia impersonal Cuando hay un trabajo Y una conciencia impersonal Quiere decir que es Basado en la realidad En lo que vamos percibiendo Si uno piensa bien De la gente Cuando lleva un tiempo Se encuentra Con que tiene una conciencia Muy tranquila Nada de lo que ve Y que a los demás Le perturba Le perturba a él ¿Por qué? Porque conoce Las limitaciones De los seres humanos Y ya no lo cura Para nada Esto paramos Porque quedan Esta es la número 15 A veces son 35 Y lo paramos ¿No? Pues venga ¿Queréis alguna pregunta? Antes que nada Antes de parar Una pregunta o algo Una última ¿No? Venga ¿No? Venga Un silencio Y nos quedamos Nos quedaban la 15 Que la luz Que la luz El amor El amor Y la voluntad Al bien Y la voluntad Al bien Reestablezcan Reestablezcan El plan de Dios En la tierra En la tierra Que así sea Que así sea Y cumpla yo Y cumpla yo Por mi parte Por mi parte El regente planetario Y a ver que nos sale De Shampala A ver que sale Es un tema complejo Bastante complejo Porque Bueno Muy arquetípico Pero Hay que tener Hay que tener Voluntad Y bueno Y estar Estar a todas Un poquito de experiencia Práctica Ya veréis como va a ser muy divertido Gracias Gracias por ver el video.